Personas, si se pueden ir presentando en el chat. Osaú, que es software engineer en institución financiera. Gloriela, de CDMX. Mucho gusto a todos. Bueno, vamos a empezar con el taller de intro a DataWeb. Nada más antes de, antes así súper brevemente. Yo les puedo dar acceso a compartir audio y video, pero eso, pues, después cuando ya sea una parte más interactiva, de momento van a estar ahí en queue. Pero bueno, vamos a empezar. Bienvenidos al taller de intro a DataWeb con Alexandra Martínez. Ella es, este, ay, sorry Alex, se me cerró este rollo. Senior MuleSoft Developer en Bits in Glass. Y bueno, pues, ya te dejo que continúes tú, Ale. Voy a compartir mi pantalla. Y como no estoy segura si se ve, me dicen, ¿ese zoom está bien? Si alcanzan a ver bien mi pantalla, ¿todo bien? Yo sí la veo bien. Se ve bastante, sí está bien el zoom. Si cualquiera no ve bien la pantalla de Ale, nos dicen. Bueno, voy a pegar este link aquí. Básicamente, voy a pegar este, pegando código. Si quieren seguir lo que estoy haciendo, si no, pues, nada más, vean mi pantalla. Y, pues, aquí voy a pegar código que vamos a estar utilizando en el taller. Y luego, pues, nada más entran ahí ese link y ahí lo van a ver. Este, se supone que se ve, ay, mira, aquí hay alguien. Se ve en tiempo real. Entonces, este, pues, nada más ahí lo pueden hacer copy. Y luego lo hacen paste en donde les voy a decir. Perfecto. Ahora, déjenme empiezo ya con lo que es DataWeave. Primero, pueden entrar a este link. Se los voy a poner aquí. D-W-Lang.fun. Entonces, en este link es lo que vamos a estar usando para este taller. Es un DataWeave Playground que está online. Entonces, pues, nada más con entrar a esta página. Aquí pueden estar jugando con DataWeave. Si se ve como muy busy todo lo que ven aquí, ahorita les voy a explicar qué es todo esto. Así que no se preocupen. DataWeave, para empezar, este, bueno, yo, como dijo Pamela, estoy en, trabajo como Senior MuleSoft Developer. Esto es MuleSoft, este es el logo de MuleSoft. Y MuleSoft básicamente utiliza este lenguaje para hacer transformaciones. MuleSoft, la tecnología en sí, es más visual. Entonces, este, cuando ustedes tratan de crear algo con MuleSoft, tienen que hacer drag and drop de componentes, mover de un lado para otro, y se ve todo en una forma visual y muy bonita, ¿no? Entonces, lo que usa MuleSoft para poder hacer transformaciones o integraciones de un tipo de dato a otro tipo de dato es DataWeave. Entonces, hoy vamos a ver lo que viene siendo DataWeave. DataWeave es un lenguaje de programación funcional. No me voy a meter a los detalles de que es un lenguaje funcional, pero les voy a dejar al final un link donde pueden ver toda la información. Y, básicamente, lo que significa es que todo dentro de este lenguaje es una función. Tienen una variable, es una función. Si tienen data, es una función. Todo se usa mediante funciones. Por ejemplo, aquí tengo mi payload. Le llamamos el payload a lo que viene siendo el input. Recuerden que todo el punto de DataWeave es transformar datos de un formato a otro formato. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un payload o un input que está en formato JSON. Y ahorita, como nada más tengo JSON, lo estoy transformando otra vez a JSON. Estoy aquí en el script. Esta es la parte del script y este es el output. En el script, esto van a verlo en cuanto abran el playground. Tiene el payload. Yo le quito aquí el mensaje. Se ve el payload así, tal cual. Y si yo le pongo .message, que es la propiedad que está aquí o el campo que está aquí, pues se va a extraer ese campo y ese va a ser tu output. Si yo tengo aquí payload y le cambio XML, se va a cambiar mi input a mi output de XML. Y nada más tienes que cambiar aquí lo que sea que tengas que poner aquí en el output. Si yo pongo CSV, se cambia a CSV. Entonces, lo padre de este lenguaje es que te permite hacer transformaciones muy rápidas. Para los que van entrando apenas, no sé si alcanzan a ver lo que estaba guardado. Bueno, básicamente entren a la ligadecodeshare.io y aquí está el link donde pueden utilizar el playground de DataWeave. O pueden nada más poner a dwlang.fun. Entonces, pues DataWeave es básicamente este lenguaje que se utiliza para hacer transformaciones. Vamos a usar otro ejemplo. Les voy a pegar aquí ahora un código XML. Entonces, si van a coldshare.io, pueden copiar este código XML. Para pegarlo en el payload, pues nada más tienen que borrar lo que está. Luego lo pegan y aquí cambian el formato XML. Entonces, como ven, como tengo aquí ahorita CSV, se está cambiando el formato que tengo de entrada a CSV. Y si yo lo cambio a JSON, se cambia de nuevo a JSON. Entonces, también puedes poner Java. Y así es como se vería. O puedes poner incluso DW, que es como la estructura interna que utiliza DataWeave. Y así es como se ve. Si quieren ver también cuáles otros formatos se pueden usar, aquí pueden ver en este lado. Y en este lado también pueden ver todos los de input. También lo pueden cambiar a YAML, por ejemplo. Entonces, eso es lo padre de DataWeave. Y ahora vamos a hacer otro ejercicio rápido. Nada más para que quede esto bien claro. Voy a pegar ahora otro payload. Este es un payload de JSON. Entonces, copian esto. Se van acá. Lo pegan. Y ponen aquí JSON. Aquí lo estoy pasando de JSON a JSON. Si lo quiero pasar a CSV, le pongo aquí CSV y se pasa. Es así de fácil. No tienes que crear más líneas. Nada más tienes que pasar lo que sea que tengas aquí hacia acá. Si yo quisiera, por ejemplo, nada más traerme nombre. Vamos a ponerlo en JSON. Si yo le pongo payload.nombre, me va a traer todos los nombres que están en mi payload. En este caso, Alex, Grecia y Nia. Si le pongo apellido, me va a traer todos los apellidos. Entonces, puedes ir jugando con los datos que vas teniendo en el input para tener un diferente output. Puedo traer también nada más el primero, el segundo o el tercero. Y eso es lo hermoso de DataWeave. También, si tienen alguna duda, me pueden preguntar en el chat y me detengo a explicarles. Ahora vamos a ver los tipos de datos que se pueden hacer en DataWeave. Tenemos strings. Hello, world. Esto es un string. Tenemos números. Uno, o dos, o tres, o cuatro. Menos cinco, lo que sea. También decimales. También son números. Tenemos booleanos. True o false. Tenemos arrays. Pueden ser de números o de strings. O de más arrays adentro de los arrays. Y, pues, puedes hacer los arrays que tú quieras. El punto nada más es que mientras esté adentro de estos brackets cuadrados, es que es un array. Y hay objetos. Entonces, los objetos tienen un campo. Y tienen un valor. Y también pueden tener arrays, si tú quieres. Pero el punto es que si por fuera tienes los brackets, que son de las llaves, entonces es un objeto. Hay muchos más tipos de datos que tiene DataWeave, pero esos son como los principales que quiero usar para este demo. Bueno, para este taller. Y luego, si no están seguros qué tipo de dato es y quieren asegurarse de que sí es el tipo de dato que piensan, pueden usar typeof. Y ya con esto les va a decir, si quiero ver qué es esto, pongo typeof. Entre paréntesis, y esto es un array. Esto te va a decir que es un booleano. Esto te va a decir que es un number. Y esto te va a decir que es un string. Pueden, pueden ahí ustedes empezar a experimentar. Si quieren ver diferentes tipos, qué tipo de dato sería. Con el typeof. No hay ninguna duda. No, todo bien. Después tenemos los operadores que se pueden utilizar en DataWeave. Voy a copiar y pegar el código rápido aquí. Entonces nada más tienen que copiar eso y pegarlo en esta parte de aquí, abajo de los tres guiones. Y aquí pueden ver cómo funcionan los operadores matemáticos, que funcionan nada más con números. Entonces tenemos la suma, como todos los otros lenguajes de programación, es el más. La resta es el guión. La multiplicación es el asterisco. La división es el diagonal. Y ahora que estoy mencionando lo de los tres guiones, lo que pasa es que todo lo que está arriba de los tres guiones se considera que es como el header, por así decirlo. Ahorita van a ver cómo se utiliza esta parte. Pero todo lo que viene siendo el script o todo lo que se va a correr para generar el output se pone aquí abajo de los tres guiones. Y luego tenemos los operadores de igualdad. Por cierto, todo esto, tengo un repositorio de Git con toda esa información que les voy a compartir al final, para que no estén como estresados porque no se va a guardar en ningún lado. Tenemos este, también como en otros lenguajes, menor, mayor, menor, igual, mayor, igual, el de igualdad. Por ejemplo, aquí, pues, este es un string y este es un booleano, entonces no son iguales. Sale false. Pero lo que podemos usar es este simbolito de aquí, que es como la línea curveada y el igual. Entonces, lo que hace esto es que hace una coerción o una transformación de un tipo de dato al otro tipo de dato, porque DataWeave es suficientemente inteligente para entender que sí son más o menos iguales. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un string y este es un boolean, así como teníamos acá. Pero, en este caso, sabe que o está transformando este a string o está transformando este a boolean. Y ya con eso, ya va a dar true, porque sí son más o menos iguales. Pasaría lo mismo si pongo un número. Me da true, porque sí se puede hacer la transformación. Después tenemos los operadores lógicos. Aquí les estoy poniendo. Y, pues, básicamente, no y o. Si yo digo aquí no es true, entonces va a ser false. Igual aquí, hay una diferencia entre estos dos operadores, que ahorita les voy a decir. Y, pues, verdadero y falso va a dar a falso. Y verdadero o falso va a dar a verdadero. La diferencia entre estos dos es que este not va a estar agarrando toda la condición entera. Y después de que toda la condición se corre, después de eso ya el not se va a aplicar. Por ejemplo, si yo digo, vamos a quitarlo. Si yo digo true or false, me va a dar true. Es más, déjame nada más pongo esto. True or false. Si tengo true or false, me va a dar true, porque un lado de la condición se está cumpliendo. Y si le digo que not, me va a decir false, porque, pues, era true y lo está cambiando a false. Pero no pasa lo mismo si yo pongo not. Ay, perdón. Quiero un and. Si yo tengo aquí el not, este true y true, da a true. Entonces, con el not se va a cambiar a false. Y si yo pongo aquí not true and true, se va a cambiar a false. Porque lo que pasa es que está agarrando esto primero, not true. Y luego está agarrando este segundo true. Es decir, este se corre como si fuera así. Y en cambio el not se corre como si fuera así. Y esas son las diferencias principales. Ya cuando estás codificando, pues, ya tienes que tener cuidado en cuál estás usando. Después, voy a pegar esto acá. Tenemos los operadores que se utilizan para los arrays. Entonces, si yo quiero poner este 1 al inicio de este array, que nada más tiene un 2, pues, utilizo este operador que es anteponer. Si yo quiero poner algo al final del array, si aquí tengo a, b y quiero meterle c, utilizo este que está viendo, pues, al otro lado, ¿no? Y este adjuntar también hace lo mismo. Básicamente, ¿dónde está? Tenemos el array que es 1 y 2 y le agregamos un c, por ejemplo. Y podemos usar el más. Es el mismo más que se utiliza para las operaciones matemáticas, pero este es utilizado con arrays y no con números. Y lo mismo pasa para quitar. Si tenemos aquí primero un array y le queremos quitar algún objeto que está adentro, nada más le ponemos menos y ya, aquí ya me quito el 2. Si yo le pongo aquí 1, me quita el 1. Si le pongo 3, me quita el 3. Y pasaría lo mismo si fuera un objeto, si fuera otro array, si fuera un string, o si fuera cualquier otro tipo de dato. Ok. No hay preguntas. Este. Y luego tengo variables. Ahora les voy a pasar el código entero. O bueno, mejor lo podemos hacer así. Si se fijan, si no tengo nada debajo de los tres guiones, pues me dice que hay un error porque no estás creando nada, no estás transformando nada. Aunque tuvieras una sola cosa, sería suficiente para hacer una transformación. Pero como no tienes nada aquí, no puede existir el código porque no hay ninguna función, o no hay ningún tipo de valor que estás tratando de transformar o que estás tratando de sacar. Entonces, para crear variables, nada más tienen que crear, usar la palabra var, poner el nombre de la variable, luego igual, y hello world, por ejemplo. Y luego si yo quiero sacar esta variable como el output, pues pongo mi variable aquí abajo. Y ya. No tienes que seleccionar el tipo de dato que va a tener la variable. Se asigna automáticamente cuando tú le asignas algo. Tampoco puedes solo inicializar la variable y no asignarle nada. Te va a mandar un error. Te va a decir que no tienes ningún asignamiento. Y tienes que ponerle algo. Entonces, siempre que vayas a usar una variable, lo tienes que asignar a algo. Puede ser también incluso payload, que es lo que viene desde acá. Lo que sea que le tienes que asignar a algo, no importa que sea. Puede ser hasta un null. Sí, hay una forma de escribir el tipo de dato que va a tener la variable. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí le digo que es un string. Aquí me está mandando un error porque me dice que null, pues no es string. Y si ya pongo aquí, aunque sea un string vacío, pues ya funciona. Porque sabe que esta variable tiene que ser un string. Si, por ejemplo, yo me traigo payload.nombre. Me dice que no funciona si lo corrió aquí. Pero va a salir un error porque cuando yo digo payload.nombre, me está trayendo un array con todos los nombres. Y si yo quiero nada más el primer nombre, por ejemplo, aquí ya me da Alex. No se quitó el error porque tiene algunos bugs del DataWay Playground, pero sí corrió el código. Y lo mismo pasa si yo quiero, por ejemplo, un número. Y luego lo padre de tener un lenguaje de programación funcional es que todo es una función, incluso las variables. En este caso, pues es como si mi función nada más estuviera regresando este valor. Pero yo puedo crear una función lambda. Ale, hay una pregunta en el chat que dice, ¿es recomendable tener bases de Machine Learning antes de iniciar con MuleSoft? No. De hecho, MuleSoft no es de Machine Learning. Sí, es más enfocado solo a APIs. O sea, sí se puede hacer cosas de Machine Learning con MuleSoft. Pero MuleSoft está más enfocado a crear APIs. Específicamente, APIs que integran diferentes como endpoints. Por ejemplo, si yo quiero integrar mi base de datos de RH con Slack, quiero que cada vez que alguien cumpla años que mande un mensaje a Slack, entonces yo puedo hacer una aplicación con MuleSoft que todos los días a las 10 de la mañana vaya y cheque si hay alguien que está cumpliendo años. Y luego lo mande a Slack. Entonces, es más como para integrar dos sistemas diferentes. Y por eso se tiene este lenguaje, que es para traducir lo que trae de un sistema a otro sistema y viceversa. Y se puedan conectar. Continuando con la función. ¿Cómo hacer que una variable sea una función? Yo puedo, por ejemplo, decir esto. Y luego transformar. My bar to. My bar. Entonces, aquí estoy diciendo, utiliza la función my bar to. Y como argumento le estoy mandando my bar. Vamos a ponerle one. Entonces, mi argumento es hello. Se lo estoy mandando a esta función. Esta función lo ve aquí. Y luego corre esta otra función, que es para ponerlo en mayúscula. Y así, pues, creas otra función. También le puedes agregar el tipo de dato aquí. Para asegurarte de que es un string. Entonces, si ya aquí le cambio uno. Bueno, en este caso sí lo pude hacer porque sí sabe qué es. Pero si pongo un objeto. Sí. Si pongo un objeto no funciona. Pero ven qué padre que Mulesoft sabe que sí se puede transformar. O sea, yo le estoy mandando un true. Y aunque yo le estoy diciendo que nada más acepte un string. Este, pues, sabe que sí se puede hacer como la transformación automática. Y aquí te va a mandar un warning diciendo que está haciendo la transformación de true a un string. Esto no pasa en las funciones, though. Esto nada más pasa cuando estás haciendo funciones lambda adentro de una variable. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las funciones. Empiezo escribiendo la palabra fun. Luego el nombre de mi función. My función. Y luego, entre paréntesis, pues, el argumento. Vamos a decir que es un string. Y voy a crear, voy a usar la misma función que usé antes y le pongo string. My función. Y aquí mando otra vez hello. Y pues ya, se corre. Y como aquí no estoy seleccionando ningún tipo de dato, pues, está agarrando cualquiera que reciba. Si yo no le pongo un tipo de dato, lo que pasa por abajo es que va a ser esto. Any es cualquier tipo de dato que se pueda agarrar. Pero luego aquí, por ejemplo, sí me va a dar el warning de que está dataWeave pasando automáticamente de un tipo de any a un tipo de string. Entonces, sí te da el warning porque, pues, por ejemplo, si yo mandara un objeto aquí, pues, ya no funcionaría esta función. Me dice, llamaste a la función upper con este argumento que es un objeto. Pero está esperando un string. Aquí le puedo yo quitar esto y va a pasar lo mismo. Estoy esperando un string, pero recibí un objeto en esta, upper. Y pues esto pasa porque esta función de upper no está esperando otra cosa que no sea un string o algo que se pueda transformar automáticamente a un string. Y tal warning. Entonces, pues, lo que yo puedo hacer es que puedo decirle que tiene que ser aquí un string. Y aquí mando hello. Y ahí se puede. Y si quiero, por ejemplo, ah, y si quiero también regresar el tipo, le puedo poner aquí también string. Lo que pasa aquí es que estoy poniendo el tipo a toda la función, incluyendo los argumentos. Entonces, aquí estoy diciendo lo que va a regresar esta función va a ser un string. Y aquí estoy diciendo este argumento que se llama str tiene que ser un string. Y esto es mejor utilizado cuando tienes varios tipos de datos y quieres hacer diferentes cosas dependiendo del tipo de datos que recibas. Por ejemplo, si yo aquí hago otra función para true, para boolean. Entonces, es el mismo nombre de la función, nada más que este está esperando un booleano y lo va a pasar a un string. Y puedo yo ni siquiera estar llamando la función y aún así me va a dar este warning porque DataWeave corre todo el código primero para asegurarse de que todo va a funcionar, aunque no lo estés utilizando en ese momento. Esto es diferente de una programación orientada a objetos o una programación estructurada porque no va corriendo el código en línea, como por ejemplo en Java o en C o en Python, sino que corre todo el código al inicio y después ya hace lo que sea que tenga que hacer. Entonces, aquí igual me va a seguir dando este warning. Si yo aquí le digo object, pues me va a mandar un error y me va a decir, si estás esperando un tipo object, tú no puedes usar esta función que es upper porque no se puede usar la función upper con un objeto. Y si lo ponía como boolean, pues sí me dejaba, pero me daba un warning. Porque DataWeave ya sabe que te va a salir un error aquí si tú estás esperando object y quieres usar esta función. En resumen, no es necesario poner el tipo de dato que vas a estar esperando o que vas a regresar, pero te ayuda bastante para cuando estás creando tus funciones o creando tu código y asegurarte de que no te va a fallar eventualmente. Si yo nada más tuviera esta función y no tuviera nada aquí y yo de repente quiero mandar aquí un objeto, pues me falla. Me fallaría cuando yo estuviera corriendo este código ya de que en development o en producción porque no lo probé antes. Y en cambio, si yo hubiera tratado de hacer esto y desde el inicio le hubiera puesto, ah, voy a estar esperando un objeto, pues igual me va a fallar. Si se fijan, aunque yo mande aquí otra cosa, igual me va a decir el error de que pues no puedo hacer esto porque esta función no funciona con un objeto. Esta función no funciona. ¿Tienes alguna duda? No. Ok. Ah, Wendy dice, únicamente con conocimientos de JavaScript puedo desarrollar en MuleSoft. Se ve sencillo e interesante. De hecho, sí, y esto no es MuleSoft, o sea, esto es nada más el lenguaje que está bien sencillo de utilizar y es la parte más difícil de MuleSoft, así se las dejo. Este lenguaje, saber usar este lenguaje es la cosa más difícil de todo lo que tienes que aprender en MuleSoft. Todo lo demás lo puedes aprender en menos de un mes, en una semana. Puedes aprender a usar MuleSoft en una semana y se los prometo que es súper sencillo, pero DataWeave es la parte más difícil y se ve bien sencilla. Y también es bien sencilla de utilizar y de aprender. Entonces, yo les recomendaría que empezaran a usar MuleSoft. Después de esto, les voy a enseñar cómo funcionan los if-else. Vamos a regresarnos al inicio. No tenemos nada. Vamos a crear una función que haga una concatenación. String 1, String 2. Y ojo que no tengo que abrir paréntesis, ni abrir llaves, ni nada, porque DataWeave ya sabe que todo lo que venga después de este igual es parte de esta función. No tengo que intentar, como en Python, no tengo que hacer muchas cosas. Entonces, DataWeave es inteligente suficiente para saber que todo esto es parte del if. Entonces, si yo pongo aquí un if, ahí sí tengo que abrir paréntesis para el if, nada más. Quiero decir, si string, perdón, str1 is string and str2 is string, entonces str1 más str2. Y a diferencia de otros lenguajes de programación, voy a quitar esta parte. Aquí no puedes nada más tener un if y ya, porque como es un lenguaje de programación funcional que está esperando siempre regresar algo, pues si yo tratara de correr esto, suponiendo que sí funcionara, si yo tratara de correr esto y aquí mi if, pues sí funciona, en teoría regresaría la concatenación. Pero qué tal si yo mandara esto, por ejemplo, no hay aquí qué hacer si este caso no se cumple. Entonces, no podría regresar nada. Y pues en DataWeave siempre tienes que estar regresando algo. Puede regresar un null, puede regresar un string vacío, un 1, un false, lo que sea, pero tienes que regresar algo. Por esta razón, no puedes nada más crear un if. Siempre tienes que crear un else adentro, bueno, después del if. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo else null, pues ya aquí me hace la concatenación. De a, b, y pues como ya tengo un else, pues ya se, DataWeave ya sabe qué va a pasar si la primera condición no se cumple. También puedes tener varios ifs anidados. Vamos a hacer otro ejemplo. Una función getCódigo, vas a mandar aquí el nombre del país. Y luego aquí voy a escribir if país igual a México, entonces regresa MX. Aquí tampoco tienes que poner paréntesis, ni llaves, ni nada. DataWeave sabe que todo lo que está después de los paréntesis del if es parte de este if. El if país es igual a Canadá, entonces regresa CA. else, regresa otro país. Entonces, cuando yo quiero correr esto, si yo pongo México, ay, ¿qué hice mal? Ah, perdón. México. Me regresa MX. Y si yo pongo Canadá, me regresa CA. Si pongo otra cosa, me regresa a otro país. Pero siempre tiene que haber un else. Y realmente aquí, else if no es un keyword específico, es nada más otro if adentro de este else. Si lo quisieran ver así, por ejemplo, así es como se está corriendo por debajo. Tienes el if, y luego si este if no se cumple, se va al else. Y luego el else adentro tiene otro if, y este if debe tener otro else. Y si quisieras crear otra condición, pues tendrías que hacer aquí otro if. else, país es igual a Estados Unidos, ups, dislexia, e o a. Y tienes que crear otro else. else, otro país. Pero no lo tienes que estar creando así, porque no tienes que tener paréntesis. Entonces lo puedes dejar así, o lo puedes, no tiene que ir intentado, como decía, puede ir como sea. Diriglub ya sabe que todo esto es parte de esta función. No hay dudas, ok. Este, y creo que ya es todo el tiempo que se tenía. Estas son las bases, cómo crear funciones, cómo crear variables. Y ahora les voy a poner, aquí está el repositorio. Entonces, en github.com slash alexandramartinez slash intro guión a guión datewith y aquí pueden encontrar mi repositorio. Lo voy a poner aquí en pantalla. Aquí están todas las explicaciones que les acabo de dar. Y además hay unos ejercicios extra, si ustedes quieren probar lo que acaban de aprender hoy. Y aquí están las soluciones de los ejercicios en otra carpeta para que no no hagan trampa. Y todo lo que yo les enseñé ahorita, todos los scripts que les enseñé, están aquí adentro de scripts.md y aquí están directos. Ya nada más para que les hagan copy-paste y pues son todos los que usé ahorita. Lo de pasar de json a csv, bla, bla, bla. Nada más que aquí pues van a estar las respuestas de algunos de los ejercicios. Entonces, si quieren hacer los ejercicios por su cuenta, es mejor que solo se vayan a ejercicios, lean lo que dice el ejercicio y traten de resolverlo por su cuenta. Aquí está mi página web. Si quieren contactarme para lo que sea, ahí estoy disponible. Ahí están mis redes sociales de LinkedIn, de Twitter, de GitHub, de todo. Y no sé si haya alguna otra duda. También si quieren ver algo como más avanzado, me pueden decir y ahorita se los puedo enseñar. Si tienen preguntas, yo creo que tenemos unos minutitos extra para cualquier cosa que quieran saber de la verdad que tenemos a Ale aquí. Igual si quieren compartir audio y video para esto, también se puede. Tenemos un poquitín de tiempo antes del break. Bueno, y como les decía, en lo que van escribiendo algunas preguntas, pues esto es lo más difícil. Se los prometo que esto es lo más difícil. Ya después de que ustedes saben cómo usar DataWave, pueden hacer todo. Y de hecho, ni siquiera tienen que aprender a hacer DataWave desde el inicio. Pueden empezar a crear APIs usando MuleSoft y después de eso, pueden empezar a aprender DataWave. No es necesario. ¿Cuál es Aú? Sí, sí, sí. De hecho, ese training que acaba de pegar es Aú. Es como el training inicial para empezar con MuleSoft y es gratis. Y además, al final, les dan dos vouchers para certificaciones. Bueno, un voucher para una certificación, pero tiene dos intentos. Entonces, si no pasan a la primera, el examen, pues tienen el segundo intento para tratar de pasarla en la segunda oportunidad. Si quieren tratar de pasar esa certificación, me hablan primero porque tiene como su chiste. Entonces, primero, tomen todo el training que acaba de pasar esa U. Después de que terminan todo el training, me hablan y les digo como unos tips para poder pasar la certificación y ya. No debería ser difícil. C Sharp. Sí, pues C Sharp es más orientado a objetos, creo. JavaScript, de hecho, sí tiene una parte de programación funcional. JavaScript puede ser de objetos, puede ser de estructurada o puede ser funcional. Entonces, pues si te sientes más segura aprendiendo programación funcional con JavaScript, puedes hacer eso. Y PHP, tengo entendido que también es estructurada y de objetos, no estoy segura. Pero, sí, puedes buscar algunos trainings de JavaScript con programación funcional y eso te van a dar como las bases para poder entender qué es la programación funcional. La verdad es que no sabes qué es la programación funcional si no has hecho programación funcional. Yo que vengo de un background de orientado a objetos, yo estaba usando Java antes de esto, fue increíblemente difícil para mí entender cómo funcionaba el concepto. O sea, no DataWeave, DataWeave no es difícil. Lo que era difícil para mí era entender el concepto de funciones, de que todos son funciones, de que no tienes objetos, no tienes clases. Entonces, si quieres aprender lenguajes funcionales primero, pues vete con algo que tú sepas, algo que sea como más familiar para ti y después de que tengas ya todas las bases, pues ya puedes empezar a hacer DataWeave, que esto no es requerido. Si quieres empezar a hacer DataWeave inicialmente, puedes empezar a hacer DataWeave inicialmente, es lo que yo hice. Pero sí, si yo pudiera ir al pasado, me diría primero aprende programación funcional funcional y después aprende DataWeave porque así es más fácil de entender. Y de hecho, también ahí en el GitHub, ¿dónde está? Aquí. Dice, ver documentación oficial de MuleSoft sobre los principios de la programación funcional. Entonces, pueden ir a ese link y aquí está la documentación oficial de MuleSoft. Y pues aquí les dan como una guía inicial para que puedan entender cómo funcionan las bases, ¿no? Lo que son funciones puras, lo que son first class functions, la composición. Por ejemplo, en DataWeave no existen los for each o el for o el while o el do while, no existen todos esos como bucles que puedes estar creando porque no es, no va corriendo línea por línea, corre todo así de chingazo. Entonces, pues no puedes crear bucles y lo que hace DataWeave es que tiene una cosa llamada map. Yo tengo aquí uno, dos, tres y le doy map. Si se fijan aquí, me creo un Array con tres objetos. Entonces, si yo le digo Test, aquí ya me creo los tres objetos con el uno, el dos y el tres, que era lo que yo estaba mandando en el Array inicial. Y así es como se utilizan en vez de un for o en vez de un while. Vas a crear todo ahí. Y no es difícil una vez que ya entiendes cómo funciona la programación funcional. Es difícil cuando estás acostumbrado a hacer force y quieres hacer cosas de programación estructurada o de programación orientada a objetos porque no funciona así. No sé si todavía tenemos tiempo, Pam. Pues igual ya compartiste tu LinkedIn para igual que te agreguen o cualquier duda adicional la pueden contactar. Aquí van a dar Ale un ratillo más en el evento. Voy a mandar aquí otra vez mi página y mi LinkedIn está aquí. No sé por qué pasó eso. Bueno, voy a pasar el link copy link address. Ahí está. Perfecto. pues ya para dudas adicionales pueden contactar a Ale y pues tenemos, creo que tenemos tiempo de un pequeño break para ya pasar a la, pues al bloque de mentorías. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias Ale. Muchas gracias a todos ustedes. Háblenme para cualquier duda de MuleSoft, DataWeave o lo que sea. Muchas gracias a ustedes por entrar. Gracias. Gracias. Creo que se pueden ir a networking ahorita, ¿verdad? Sí, hay un pequeño break y a la una y media empezamos con el bloque de mentorías. Perfecto. ¿No te funcionó? Qué raro. A ver. Pues sí, sí es ese. A ver, trata de buscarme. Sí, ya lo probé también. Sí, sí te funcionó. Qué raro. Bueno, aparezco como Alexandra N. Martínez. Si no me encuentras. O si me quieres pasar tu LinkedIn y yo te agrego. Ah, ya. Ok. Ok. Muy bien. Con toda confianza, Iris, si tienes dudas, me puedes hablar y yo te ayudo. Te puedo dar hasta así todo el curso. Si quieres. Perfecto. Sí, yo también batallé bastante. Venía de Java o de C o cosas así. Y pues no, para entender cómo funcionaba la programación funcional, sí fue algo difícil. Sí, pero eso haría yo desde el inicio. Muy bien. Y de hecho, aprovechando. Te voy a pasar otro blog para que también vayas leyendo diferentes tipos de scripts que se pueden crear con DataWeave. Ahí en esa página subo bastantes ejemplos de todo lo que puedas hacer con DataWeave. Y pues ahí puedes ver diferentes casos de uso para que veas cómo funcionan también eso de los loops, que no existe un loop, pero se llama map. A mí me encanta, me encanta este lenguaje. Me encanta. Bueno, pues de momento, pues ahí nos vemos en el networking o tomen un break, porque a la una y media empieza el bloque de mentorías. Sí. Sí. Bueno, entonces ya nos salimos. Ok. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye.